Cierro los ojos y comienzo a imaginar la vida como sería si nunca me hubiera alejado de ti Porque esta noche puedo escribir los versos más tristes o por ejemplo puedo escribir los versos más alegres de esta noche Escribí por ejemplo, la noche está estrellada y mi corazón palpita por ver tu mirada Me hace sonreír solo en recordar tu pasado, donde yo te besaba y te abrazaba Donde tú de mi lado jamás te hubieras escapado La verdad fui muy cobarde en dejarte ir y no luché las mil batallas que prometí Pero sabes que si hice en decirte que te amo y no mentí porque es verdad Y ahora en este momento estoy pensando en que tu olor a fresa y tu cabello rubio transportaba mi imaginación Donde te acariciaba y te besaba hasta llegar a tu corazón Y saber que si te veo solo será una noche donde volverá a pasar un año entero sin volverte a ver Tú eres una princesa y un cuento real que a veces no quiero creer A veces te veo y pienso, como alguien tan especial puede fijarse en mí, tú eres una bella y una bestia Me hace sentir muy especial en escribir esto, soy especial en tenerte, niña bella de mi corazón Mil hombres pelearían por tenerte, tú al sol lo opacas A la noche la escondes y las flores se pelearían por ser tu broche Te amo, en serio